Soy libre, soy libre, el temperamento sanguíneo y la gula. Familia bonita, yo soy Tami Reyes y permíteme compartirles una historia. Fernando, José Luis y Paco llegaron con sus respectivas familias a las playas de Huatulco. En cuanto les pusieron sus pulseras en el hotel, comenzaron a desquitar. Primero los cocteles de bienvenida. Los niños corrieron a las papas y a los nachos e inició la comilona. Apenas les dio tiempo de cambiarse cuando ya era hora de comer. Se arrojaron sobre los medallones, las hamburguesas y los postres. Una vez instalados frente al mar, la bebida y las botanas no se hicieron esperar. Y por la noche vino la cena. Entonces decidieron ir al restaurante italiano. Al segundo día comenzaron las primeras lamentaciones. Las esposas de cada uno de ellos habían pasado realmente una mala noche y empezaron a bajar el ritmo. Pero los hermanos parecían no inmutarse. Y siguieron saboreando todo aquello que su todo incluido les permitía. Al tercer día fueron los niños quienes estaban hastiados. Se sentían empalagados de tanto dulce. Entonces José Luis comenzó a molestarse. ¿Cómo que ya no quieren comer? Si no los están cobrando. Ah, pero qué tal que tuvieran que pedirme a mí el dinero. Ahí no se cansarían, ¿verdad? Al cuarto día, Fernando se dio por vencido. Ya no puedo más, me duele el estómago. Hoy no voy a comer. José Luis replicó con fastidio. Ah, que la canción. Ahora muy delicadito. Lo que pasa es que ya te estás haciendo viejo. Y José Luis continuó con su mismo ánimo. Ahora solo Paco le aguantaba el paso. Se turnaban uno a otro para ir por los helados, los pasteles, las bebidas y demás. Llegó el quinto día y Paco no podía salir del cuarto. Estaba realmente enfermo del estómago. José Luis comentó irritado. Ya se le olvidó cuando se comía catorce sopes en el mercado de un tirón. Y ahora sale con que ya no puede. Llegó por fin el sexto día, final de las vacaciones. Y José Luis aprovechaba antes de entregar su llave. Me voy a comer mis últimos camaroncitos, dijo. Y los empezó a entresacar de la paella. Sírvete arroz, le comentó su esposa. ¿Cómo crees? contestó José Luis. Arroz como en mi casa. Todos estaban en la recepción entregando sus pulseras cuando José Luis se formaba en el bar por una bebida. En cuanto llegó su turno y el encargado cortó su plástico, José Luis comenzó a gritar. ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Han roto mis cadenas! ¿Eres libre de qué? le preguntaron sus hermanos. De comer o no comer, contestó José Luis. Nos tenían ahí encerrados como puerquitos en engorda. No paraban de darnos alimentos. Ahora ya por fin soy libre. Ahora resulta que no lo hacías por gusto, sino por obligación, comentó su esposa. La gula es el deseo de comer o beber más de lo razonable, traspasando los límites de la discreción y la prudencia. Es hija del desorden, porque impulsa a comer fuera de horario, sin necesidad, con voracidad y glotonería, en cantidades excesivas y buscando sólo aquello que provoca mayor deleite. En el beber, se excede en el alcohol, buscando sólo el placer. La gula es un pecado capital que precipita otros pecados, como la impureza, la bufonería, la locuacidad y el escándalo en el caso de la bebida. Y la inmundicia, como son vómitos, malestares digestivos, el despilfarro, el abotargamiento, en el caso de la comida. En ambos casos, el hombre pierde el señorío de sus funciones y cae en la animalidad. El temperamento sanguíneo tiene poca fuerza de voluntad y es indisciplinado, por lo que le cuesta vencer su apetito natural y suele devorar cuanto tenga a la mano, por lo que permite que lo material predomine sobre el espíritu. Eso trae consigo la tibieza, la frialdad y el desaliento. Contra la gula se puede luchar practicando la virtud de la templanza. Esta virtud fortalece la voluntad, refrena los diferentes apetitos sensitivos hacia los bienes deleitables. Dentro de esta virtud está la sobriedad, que mantiene en su justa medida el gusto por la comida y la bebida. Se practica esta virtud meditando la palabra del señor. Haciendo pequeñas mortificaciones para fortalecer la voluntad, como no comer azúcar o disminuir el pan, levantarse de la mesa con una sensación de levedad y no hasta sentir que reventamos. Y concluiremos con el punto 205 de camino de San José María Escriba de Balaguer, el santo del ordinario que dice, Leíamos tú y yo la vida heroicamente vulgar de aquel hombre de Dios, y le vimos luchar durante meses y años. ¡Qué contabilidad la de su examen particular! A la hora del desayuno, hoy vencía, mañana era vencido. Apuntaba, No tomé mantequilla. Tomé mantequilla. Ojalá también vivamos tú y yo nuestra tragedia de la mantequilla. Hasta aquí familia linda, yo soy Tammy Reyes, y este es tu espacio, familia Escuela de Virtudes. Hasta la próxima.